Deja mordirte los labios como una manzana Deja que nuestras miradas se metan al alma Deja Deja decirte que te amas Deja que nuestras miradas se metan al alma Que tal amigos de Zapopan Te ven Pues como ven y como ya es costumbre aquí Nos rodeamos de pura gente talentosa De pura gente con power positivo Y el día de hoy tenemos muchos motivos de sobra Y el primerito es nada más y nada menos Porque me encuentro con unos jaliscienses Con todo el power Que le andan echando ganas a la musiquiada Que le andan echando ganas ahora si que A todo el power y persiguiendo Sus sueños pero que creen Están atrás de ellos pero no están atrás porque Están echándole ganas y ya nos consiguieron Entonces pues me dejo De tanto cotorreo De tanto palabrerío Y por favor señores Háganme el favor de Hacer sonar ese power musical Del cual estoy hablando Ustedes son Somos grumos Esto es todo compadre Pues antes que nada Saludazos Saludazos Saludo chino ¿verdad compadre? Nomás porque Para otra voz yo creo que Próximamente lo vamos a hacer Entonces que onda Pues háganme un favor Preséntense por favor Para que por ahí Todas las muchachonas Los camaradas Empiecen a conocerlos Quienes son Y pues que andan haciendo Detrás de cada instrumento Aquí en Aquí en la agrupación Compadre Soy Román Chávez Bajista Soy Marcos Gallardo Y soy segunda voz Y armonía del grupo Eso Por acá compadre Yo soy Freddy Rodríguez Soy primera voz del grupo Sin escala Yo soy el primo Pablo Y soy el requetista del grupo Eso compadre Pues ahora sí que Antes que nada Déjenme saludarlos Nuevamente Felicitarlos Agradecerles Que estén en el espacio Y agradecerles Que estén bien trabajadores Porque sabemos que No es fácil De repente Animarse a perseguir los sueños Como bien lo decía Ustedes ya se animaron Me imagino que en algún momento Por ahí lo dudaron De repente a lo mejor Por ahí Medio se desestabilizan Pero a mí me gustaría Que nos platicaran un poquito De sus objetivos Antes de entrar con el chisme Que andan promocionando Y demás Platíquenos por favor Si ha sido complicado De repente hacer lo que están haciendo ustedes Porque la labor de promoción Y la labor de Ahora sí que De las presentaciones Al final de cuentas Van de la mano Pero Sabemos que hay agrupaciones Que por una u otra cosa No lo hacen Ustedes se animaron Es parte del trabajo Que están haciendo Y parte de perseguir los sueños Compadre Así es Yo creo que Estamos muy enfocados En querer avanzar hacia adelante Querer cumplir todas nuestras metas Como grupo Queremos sobresalir Y ser parte importante Del regional mexicano Que la gente voltee Y nos ve Y diga Es un grupo sin escala Andan con todo Los morros Y eso es lo que queremos Que la gente Nos conozca Conozca nuestra música Y conozca De lo que somos capaces De entregar a todos ustedes Excelente compadre Pues precisamente Eso es lo que yo quería escuchar Y a eso me refería Porque de repente A los colegas de la música Que a los cuales Se respeta Y yo creo que a todos De alguna forma Por la mente nos pasa El flaquear O de repente dudar Pero ustedes Decidieron dar este paso ¿No? Complementar La trayectoria Poca o mucha Que tiene la agrupación Que ahorita vamos a hablar de eso Pero ya lo están complementando ¿No? A final de cuentas Todos estos elementos Todo este trabajo Es parte de De lo que se tiene que hacer Para lograr los objetivos Y ustedes ya lo están haciendo Y pues agradecerles Y felicitarlos ¿No? Felicitarlos Porque pues Tienen en claro A donde quieren llegar Y pues se ve que Que la traen compadre Entonces Yo creo que Mientras tengan en claro A donde quieren llegar Y trabajan para hacerlo Pues ahora si que ¿Cuál es el pero compadre? Así es Es lo importante Así es Así es compadre Y bueno pues Vamos entrando en materia Por favor Platíquenos Exactamente de donde son Porque yo inicialmente Comenté que son de aquí De Guadalajara Jalisco, México Pero exactamente ¿De dónde son compadre? Somos de los rumbos De Periférico Sur Ándele Ahí Avenida Adolf Horn Ajá Por ahí más o menos El rumbo es de todos Ajá No es que todos Vigamos ahí Ajá Pero es como La zona sur De la zona Ahora si que es la base ¿Verdad? La base exactamente Porque a ti que no son Camaradas Familiares Conocidos nada Conocidos No sé que conocidos Somos hueso Somos una familia Somos una familia Somos una familia En familia music Excelente Excelente compadre Entonces por qué les pregunto Porque el día de mañana Y digo el día de mañana El decir el día de mañana Es mañana No crean que de aquí A unos cuantos años Vamos a Así como de repente Dicen No pues fíjate que el Canelo Es un exitoso Que es de Jalisco Así también el grupo Sin escala Van a decir Son de ahí de Jalisco Compadre Y aquí en Dios de Zapopan No nos gusta presumir Pero nos gusta decretar Las cosas compadre Y tenemos voz de profetas Y aquí vamos a decretar El éxito para ustedes Infinitas bendiciones Que jamás Jamás pase por su mente El tirar la toalla Compadre Y que sigan Sigan para adelante Entonces Pues bueno Platíquenos Que es lo que andan promocionando Platíquenos Que gira en torno A esa cancioncita Que andan ahora si que Proponiendo para toda la banda Claro que si El día de antier Acabamos de estrenar un videito Para que lo chequen En las redes sociales Como grupo sin escala oficial Un corridito por ahí Que se llama Mis primeros pasos Para que lo chequen Anteriormente Como un mes atrás Estrenamos también un sencillo Por ahí de la autoridad De acá de mi compañero Alfredi Eso Que se llama Claro que duele Una cancioncita ahí De desamor Está bien chingona Para echar unos buenos tragos Ahí para que la chequen Y pues Traemos ahí varios Inéditos Y varios también covers También ahí para que lo chequen Corriditos y de todo Eso compadre No pues Que les parece si Entramos más en materia Y que les parece si Pues ahí le muestran a la racita Un temita Que les gustaría Ahora sigue compartirnos Pero ahora si les vamos a hacer un tema Que ya por nombre Deja Algo de lo romantiquito Para todos ustedes Ahí está Andale pues Se los encargamos Suban y comparten compadre Esto es desde Zapopan TV Y ellos son Grupo Sin escala Eres tú En la vida Respira Fortuna De saber Lo que es amar Deja decirte Palabras Palabras Bonitas Deja tocar Con mis manos Tu cara bonita Deja Morderte Los labios Como una manzana Deja que nuestras miradas Se me tala el arma Deja 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 decirte Que te amo Palabras Deja Deja decirte Palabras Palabras Bonitas Deja 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 Morderte Los labios Como una manzana Deja Deja Que nuestras miradas Se me tala el arma Deja Andale pues compadre Pues que se escuche el aplauso Un auto aplauso Porque yo creo que se lo merecen Y bien fuerte compadre Platíquenos Ahora si que una rolita romantiquita Algo para complementar su repertorio Porque bien me comentaban Que su repertorio puede hacer Así que hay de todo Para pistear Para romancear Pero platíquenos un poquito De esa rola compadre Yo creo que es un tema Es un covercito Que es un tema muy bueno Entonces yo creo que Como acabas de mencionar Tenemos que complementar El repertorio de nosotros Entonces yo creo que Es un tema muy bueno Para traernos con grupos sin escala Y al estilo del grupo sin escala Y esperamos que les haya gustado mucho Excelente compadre Y bueno a mi me gustaría Que me platicaran Un poquito acerca De sus vestuarios compadre Porque yo los veo Ahora si que con mucha presencia Los veo bien plus Y los quiero felicitar Porque se ve que le invierten Le invierten a su imagen Y ya les quedo más que claro Que es parte de lo que Están proponiendo Es parte del trabajo El vestirse bien Y el escucharse bien ¿Verdad? Platícanos ¿Qué onda? Se fueron con el diseñador A ver Platícanos ¿Qué onda? Ahí fuimos con un compadre Por ahí de Zapopan Que se llama El Pale Le mandamos un saludazo Junto con la agrupación El manager Que tenemos aquí Un chabelito Saludos al compadre Chabelón Que es nuestro manager Y a la empresa En Familia Music Que se viene mucho material Con nuevos artistas Excelente Vamos a mandarle salud A todo el equipo Ese es otro motivo Por el cual los quiero felicitar Porque se ve que tienen Más que claro Sus objetivos Se ve que tienen Más que claro Lo que tienen que hacer Para lograr a ellos Y se ve que tienen Más que claro Que es importante Trabajar en equipo ¿Verdad? Claro que sí De repente sabemos Que a todos Nos invade el egoísmo De repente nos invaden Esas cosas Que no van Que no compatibilizan Muy bien Con lo que queremos lograr Entonces Señoras Pues yo los quiero felicitar Les quiero agradecer Por ser un ejemplo Porque detrás de ustedes También vienen más agrupaciones Gente que viene también Peleando y luchando Por sus sueños Y ustedes van a ser Y seguirán siendo Un ejemplo Para todas ellas Así como Quiero pensar Que también hay artistas A los cuales ustedes admiran Y sin el afán De hacer lo que ellos mismos Están haciendo Pero no dejan de ser Un ejemplo Y tomar las cosas buenas Platíquenme por favor Un poquito De sus gustos musicales De los artistas A los cuales ustedes admiran Por favor Yo mero Acá empiezo Empiezo yo Yo Bueno Un poquito Yo tengo Más de 10 años Tocando en la música Y fue un poquito Distinto lo mío Yo empecé en otros géneros Para ser exactos En el rock Eso Rockero de corazón Ahí está Entonces A día de hoy Yo creo que El complemento Que le estoy dando Personalmente El estilo que estamos formando Lo estamos conformando Más que nada Por gustos Personales O sea Porque hay muchos grupos Que se basan En agrupaciones Quieren seguir estilos Tendencias Y más que nada Nuestro estilo se basa Yo creo que En cada uno En cada quien En cada quien Aporta su granito Entonces Yo personalmente Soy rockero de corazón Pero me encanta estar aquí Y también soy Regional mexicano También de corazón Al final de cuentas La música es universal Exactamente Excelente Y por acá A ver compadre Pues yo tengo Creo que La vuelta De los gustos De él También escucho rock También era rockero De corazón Pero Desde unos Tres años Para acá Que empecé a tocar Este Mi gusto Es por el regional mexicano Pues la verdad Que sí O sea Artistas como No sé Calibre 50 Por ahí Grupos así O sea Me gusta Me gusta Este rollo Eso señores Y por acá compadre Yo la verdad Escucho de todo Más el regional mexicano Pero le entramos Al rap Al reggaetón La música es muy bonita En todos sus sentidos Hay canciones muy buenas En todos los géneros No hay que cerrarse a uno Así es Y escuchando Otros géneros Puedes abrir puerta A tu género A hacer algo diferente Así es A hacer algo un poquito diferente Pero sí De todos los géneros Por completo Excelente Por acá compadre Yo creo que De todo un poco Pero pues obviamente Más el regional mexicano Siempre es bueno Escuchar un poco Además porque abres Más tu mente A más cosas Y pues yo creo que Grandes exponentes De la música Del regional Pues han sido Parte de De Mi gusto Por el regional No sé Como lo mencionaba Calibre 50 Julio Álvarez Luis Miguel Que me gusta mucho Que a lo mejor No es tal regional mexicano Pero Pero me gusta mucho También Luis Miguel Excelente No pues mandamos un saludo Para todas las agrupaciones Saludazos Ahí estamos Y también felicitarlos Porque están persiguiendo Sus sueños Siendo un ejemplo Para agrupaciones Como ustedes Como bien lo mencionaba Ustedes también El día de mañana Van a ser este El ejemplo Para otras generaciones Que vienen atrás Que día con día Pues al final de cuentas Todos estamos En busca de que Se nos abran esas puertas ¿Verdad compadre? Y que mejor Y que llave Tan más grande Que trabajar Compadre ¿Verdad? ¿Qué onda? ¿Qué les parece Si nos arrancamos Por ahí con otra rolita ¿Qué les gustaría compartir? Vamos a dejarle Mis primeros pasos Hay para que lo chequen Y lo apoyen En todas las plataformas Y chequen el videito Que lo estamos de estreno Ándale pues Se las encargamos Compartan Y súbale compadre ¿Súbale? Mis primeros pasos De lo nuevecito Y dice más o menos así Dieciséis de enero del noventa y dos Vine al mundo Mi madre a vida me dio De tus pajaliscos O mis padres A la perra de la patria Fue la que me dio nacer Donde diera mis primeros pasos Para no retroceder A todos los que me quieran conocer El uniforme bien puesto Bien de ver La fechera en prendí Con la guispa La pajada Sin temor Pues así tiene que ser A no se vayan a mal viajar Vuelo malo Y la vida voy a dejar Y dice caliente Viene todo A mano de uno La trajo mi morir A dos compañeros Y en mi brazo El corazón De hecho y dejo de latir Al mismo ángel Perdió la vida Y dos it's nine Y siempre lo llevo aquí Dicen que también Esto me riesgo Más de aquí voy a venir Ahí quedamos los primeros pasos Para que la apoyen En todas las plataformas Ándale pues Que se escuche El aplauso bonito Compadre Que se escuche Que se escuche El auto aplauso Y que se escuche El autoestima Compadre ¿Verdad? Porque yo creo que Eso es algo muy importante Que debemos de tener La actitud positiva La autoestima Porque pues al final de cuentas Compadre Si nosotros no trabajamos Nadie va a venir a trabajar Por nosotros ¿Verdad? Así es O sea que seguirle echando ganas Y platícanos un poquito De ese corridito Porque se escucha Se escucha bien pisteable Compadre Platícanos un poquito De eso que escuchamos Es una historia Es de una de las composiciones De un compadre Isaac Le mandamos Saludazos Compa Isaac Es un tema Es una historia De nuestro manager Va referido a él La historia Entonces Para que lo chequen Y la analicen bien Y la descarguen En todas las plataformas Y que la escuchen Porque seguramente Mucha gente Se va a sentir Identificado Porque pues la vida Hay que chambearle Hay que batallarle De repente Pero hay que echarle Pues ahora si que el corazón Para lograr nuestros objetivos Y que bueno que ustedes En su música Plasmen esos bonitos ejemplos Esas historias Porque quien la escuche Muy seguramente Como ya lo mencioné Se va a sentir identificado Y va a decir Pues yo lo voy a echar ganas Compadre Así es Así es Compadre Y bueno Aquí en Desde Satopan TV Sabemos que las cosas Socialmente no están muy bien Y creemos que Si nos vamos a contagiar de algo Tiene que ser de actitud positiva Entonces a mi me gustaría Que además de que nos compartieran Su buena música Nos compartan por favor En lo individual Un consejito positivo Compadre De lo que ustedes gusten Y quieran Un consejito para toda la banda Nos vamos a poner en modo positivos Muchas gracias por la invitación Primeramente Este Un saludo a toda la gente Que nos apoya Gracias Este Creo que Es nuestro motor Toda la gente Pues o sea Sin los aplausos Sin los buenos comentarios Ahí en las páginas Este Muchas gracias a todos ellos Y a todos los que están detrás De este equipo Que todo esto se hace posible Gracias al manager Un saludo Definitivamente Pues fíjate que los agradecimientos Compadre Siempre es importante ¿Verdad? Ser agradecido Agradecido con el trabajo propio Con el trabajo del equipo Y pues ahora sí que Un aspecto fundamental Compadre Gracias Así por acá Así es Pues muchas gracias Por la invitación Antes que nada Muchas gracias a la gente También que ve el programa Que nos apoya a nosotros Al compa Chabelón Por ahí que nos apoya siempre Y pues yo les quiero dejar Una frasecita Todo lo que sueñen Lo pueden lograr La verdad Todos los compitas ahí Que le van dando a la guitarra Que le van rascando Échale un chingo de ganas Y todo lo que se propongan Con actitud Y perseverancia Lo van a alcanzar Algún día le van a atinar Van a ver Si se sueña Se puede lograr Claro que sí Ahí está Compadre ¿Y por acá? O sea como lo dijeron Mi compañero Primero más que nada Pues también Muchas gracias por la invitación ¿A qué estamos tus órdenes? Pues yo un consejito Que les puedo dar es No dejen que nadie les diga Que no van a poder Que cantas feo Tú diles que sí hombre Tú enfócate en lo tuyo No te enfoques En otras agrupaciones No te enfoques En que sí Él canta mejor que yo Siento que mejor que yo Tú enfócate en ti Y vas a ver Que tu caminito Se va a ir forjando así solo Entonces ese es el mejor consejo Que yo les puedo dar Excelente Ahora sí que como las camaritas Bien enfocadas ¿Verdad? Así es Para que la imagen salga chingona Compadre Igual que a mis compañeros Muchas gracias Al programa desde Zapopateven Por la invitación ¿Los órdenes? Yo creo que Algo muy importante en la vida Es ser perseverante Tener constancia Y nunca darse por vencido Mucha gente a veces Dice Es que yo ya llevo 10 años Y esta persona tiene 3 años Y ya la hizo Él estudió Yo no estudié Él hizo No hizo La maestra me dijo Que no iba a ser nadie en la vida Y ve donde estamos Entonces yo creo que El punto El objetivo principal de la vida Es la perseverancia Y la constancia Y echarle ganas Más que nada dentro de la música Si no te sale un requinto No te preocupes Dale lento Las cosas saldrán Y en un año Ya lo dominas Y yo creo que Más que nada Y ayer nos pasó En un restaurante Se arrimó un señor con nosotros Y nos dijo No importa Que sepas mucho Que sepas poco Que sepas menores Mayores Novenas Dominantes Lo que sea Si no tocas Con feeling Con sentimiento Y con amor No vas a hacer nada Y eso se trata Todo Si vas a trabajar Hay que hacerlo con amor Y con sentimiento Para llegar Eso Compadre un aplauso Aquí para mi compa Buenas charlas Próximamente Le va a tumbar la chamba Al doctor César Lozano Pero que bueno compadre Fíjate que es bueno Traer ese power Ese positivismo Porque seguramente Aquí el compa Es el que les jala Las orejas Es el más estrampado Que todos El que nos jala Las orejas Es este El compa bariquitos No se crean No se crean No fíjense muchachos La verdad es que los quiero felicitar Además porque Son muy centrados Muy maduros Y yo creo que la madurez Es importante Para tener en claro Los objetivos Como bien lo mencionan Y yo creo que pues Lo tienen todo compadre Para triunfar Lo tienen todo Para seguir trabajando Y lo que mencionas De los tiempos Es muy muy sabio Eso compadre Porque la vida Y la música Son tiempos Los tiempos de Dios Son perfectos Y tanto la vida Como la música Hay que compartir compadre Y disfrutar Y ponerle el corazón Como bien lo dice Como dice No para competir Sino para Para compartir Exacto compadre Y bueno Pues hablando de compartir Que onda Nos comparten otra rolita Claro que si Que nos quieren compartir compadre Vamos a dejar un tema De las composiciones De grupos sin escala Ya por nombre Claro que duele un tema De desamor Para todos ustedes Para que se dediquen A la ex A quienes Ustedes quieran Para que se echen un teletra Ánimo Compadre Antes de irnos al musical Esa es la que están promocionando ¿Verdad? Así es Ahí está Se las encargamos Pongan la atención Compártanla Descárguenla compadre Porque el grupo sin escala Tiene que estar sonando Por todos lados Y para que chequen El video oficial Está disponible Por el canal de Grupo sin escala oficial Ahí lo encuentran Claro que duele Ánimo Ándale pues Pues esto es Desde Zapopan TV Y ellos son mis compas De grupo Sin escala De las composiciones Claro que duele Dice más o menos así Duele Claro que me duele Que tú ya no estés conmigo Los días se me pasan Lento Esto es un artilio Llevo no sé cuántas Montes Y hace fin La verdad Estoy perdido No me encuentro Ya quiere Olvidarme Con las caricias No recuerdo Era un viernes 23 Y el café Al amanecer Dime qué Puedo hacer Hoy que abaste En la mirada Dime Qué es lo que te pasa Si decís Que me amabas Tal vez no Recuerdo bien Allí es Padrugada Las promesas Acordadas Hoy mira Qué pasó Todo se derrumbó Ahora entiendo Cuando dicen Que lo que empieza Acaba Y esto ya se terminó Y esto ya se terminó Y esto ya se terminó De mis compas De grupo Sin escalar No Nuevamente Salúdenme Porque yo ando bien contento Porque Señores Motivos de sobra La verdad es que Es un orgullo Platicar con ustedes Y más Porque Somos de esta bendita Tierra Saliciense De esta bendita Tierra mexicana Y ya se los dije Y se los decreto Compadre Muy seguramente Muy pronto Su música va a estar sonando En toda la república Y más allá de las fronteras Muchas gracias Gracias Dios lo oiga Dios lo oiga Por favor Compártanos sus redes sociales Para que la gente Estén bien pendiente De todo lo que van a estar haciendo Por donde van a andar Y pues ahora sí que Para que se enteren Y se contagien De toda esta actitud Claro que sí En todas las plataformas Y en todas las redes sociales Nos pueden hallar En Facebook En Instagram En Youtube Hasta en TikTok A eso Como grupo sin escala Oficial Y también en todas las plataformas Como en Spotify Y Apple Music Eso señores Y que onda Este Platíquenos Cuáles son Ahora sí que Los próximos Planes Ahora sí que Me gustaría que nos compartieran Tres metas A corto Mediano y largo plazo Pero más que Compartirnos Que sea como un compromiso Porque esta Esta entrevista Va a estar ahí rodando Yo sé que de aquí A un tiempecito La van a volver a ver Y van a decir Mira cuando Todavía no sucediera Lo que ahorita estamos viviendo Y para que digan Sabes que Ahí lo dijimos Y si lo estamos cumpliendo Por favor Compártanme en lo individual Ahora sí que tres metitas A corto Mediano y largo plazo Corto plazo Yo creo que Grabaciones Duetos Esperamos próximamente Un dueto No podemos dar Detalles Están pendientes Están pendientes Claro que sí Está en pláticas Yo creo que a corto plazo Pero es un grupo Muy importante Un grupo muy importante De aquí de Guadalajara Mediano plazo Yo creo que Grabación de disco Tener canciones En la radio Y en la televisión ¿Por qué no? Claro que sí también Y el largo plazo Pues yo creo que ahora sí Aquí en Guadalajara Hay escenarios Muy importantes Está el Telmex Que ya se va a abrir Está el auditorio Benito Juárez Está la arena BFG El Palenque Tlaquepaque ¿Por qué no estar ahí? Y con los de Desde Zapopas de Verde Desde Zapopas de Verde Allá delante Claro que sí Ya me trabé Lo vamos a pasar La vía IP No lo traba ¿Verdad? Sí, bueno No, no Perfecto Excelente Y pues decretado Compadre ¿Y por acá? Pues yo creo que Mi mayor meta Pues es como lo comentaba En otras entrevistas Estar en el auditorio Benito Juárez Decretado Ese ha sido mi sueño Desde que me acuerdo ¿Se va a cumplir compadre? Entonces yo creo que Ese es mi sueño Estar Yo me acuerdo que Diario que hubiera El fin de octubre Ya no me apaga desde arriba Y aunque agarro viendo Digo no Yo quiero estar ahí Yo quiero estar ahí Todo el respeto de gente Entonces ese es mi sueño A corto plazo Si no es que Y ese día Nos vamos a echar un tequila Ahí compadre Claro que sí Un brindis para festejar Que ya sea sobre realidad Y por acá compadre Por acá pues yo creo que Mi sueño Y el sueño de toda la agrupación Más que nada es No solo el Benito Juárez Sino pues Escenarios grandes Con grandes Con grandes exponentes Ahí del regional Y pues yo creo que Más que nada compartirles Pues nuestra música ¿No? El sentimiento y el amor De todas nuestras canciones Excelente Metas a corto plazo Pues serían Los duetos Y colaboraciones Con compañeros Ahí Este Con grupos importantes Aquí de Guadalajara Se puede decir A mediano plazo La producción De nuestro propio material Ya con nuestro estilo Inéditas Este Videos Rolitas en la radio Como dijo mi compañero Videos en tele Quizá entrevistas Dentro de la tele También Si Dios quiere A largo plazo Pues estar en escenarios Grandes Yo también comparto Ese sueño De estar tocando Y ver las camaritas Así del celular Así como estrellitas Eso Este Creo que comparto También ese sueño Y pues colaborar Con ya gigantes Excelente ¿No? Pues mira Motivos más Para felicitarlos Porque aquí está Claro que Están persiguiendo Los mismos sueños Tienen clara Las mismas metas Y pues de eso se trata ¿No? Como grupo Ir hacia la misma dirección Y nuevamente Aquí en Vamos a decretar el éxito Infinitas bendiciones Compadres Y por favor Antes de despedirnos Este Compártanos Lo que quieran Un chismecillo De lo que quieran De la vecina De la novela De que si ya comieron Que no comieron Lo que quieran Es la hora del chisme Yo les quiero dar Un consejo A ver échale compadre Entre más metas Mejor Eso Eso Un chismecito Hace rato Nos quedamos dormidos Afuera del Burger King Para relajarnos Afuera del Burger King Afuera del Burger King Nos quedamos dormidos Cualquier lugar Es bueno Pon un coyotito Ah claro que si Un coyotito Porque se lo digo De otra forma Se escucha muy feo compadre Sí ¿Y por acá? Este pues Que Tanto grupalmente Y Cualquier chavo Que ahí le esté echando ganas Este Siga sus sueños Y no se rinda jamás Ya cuando uno tira la toalla Ya Ya perdió Ya perdió Hay que seguirle echando ganas Y Dense un tiempo pues Para 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 Agarrar la energía ¿Verdad? Sí Así es Por acá compadre Pues Decirles que no crean que es fácil Esto de De la música Es Difícil Pasas hambres Desveladas Fechas importantes Entonces No crean que es fácil Pero pues Vale la pena Al final de Todo esto Vale mucho la pena Y pues Es lo como le comentaba Hace rato nos quedamos dormidos En el Burger King Y que no habíamos dormido Prácticamente nada Pero ahí estamos Ahí está Mira No es fácil Pero tampoco imposible ¿Verdad? Exactamente Y bueno No nos podemos despedir Si no antes Por favor reiterenos En nombre del tema Que están promocionando Y por favor Reiterenle a la gente Por ahí Que pues tienen que estar al pendiente Y tienen que apoyar La música de Grupo Sin Escala Así es Así es Para que chequen En todas las plataformas El video Está disponible En Grupo Sin Escala Oficial En Youtube Está como claro que duele Para que lo chequen Lo descarguen Lo compartan Con sus amigos Sus amigas Vecinas Tías Todo También el corredito De mis primeros pasos Que se acaba de estrenar Hace dos días Este También apoyenlo mucho Y también para que Se den una checadita Ahí en Spotify Y en todas las plataformas Y se den Un menudazo Pues De lo que traemos Y para que esperen Próximamente Un video que se viene También De un covercito Que grabamos Que ya por nombre En Youtube Se nos olvidó decirles También Que se viene una Colaboración Se viene una colaboración Y se viene una cancioncita Grabada con banda Para que lo esperen Próximamente Excelente Compadre Pues se vienen los éxitos Se vienen las bendiciones Y que esto no pare Compadre Ándale pues Los encargamos Aquí a los muchachones Este es uno de tantos videos Compadre Los encargamos Lo compartan Y estén pendientes De todo nuestro contenido musical Esto es de ZopopanTV Y ellos son mis compas Del grupo Sin escalar Eso Actitud Y no paramos Viejo